holi holi mis angelitos bellos como están espero que se encuentren súper bien hoy día les traigo un nuevo videito para ustedes estoy aún con estas preciosas niñas hola chicos qué tal cómo están alejandra valeria no la voy a dejar mencionadita aquí bueno alejandra di cómo te pueden encontrar igualmente en las redes sociales bueno chicos ya saben soy alejandra palaces voy a encontrar como leonela alejandra hoy voy a encontrar como valeria basurto en facebook en instagram como valeria basurto y en twitter como valeria basurto y se fue valeria de largo bueno estas chicas tienen videos y fotitos súper interesantes así que vayan y sigan no se vayan a olvidar bueno ahorita vamos a hacer un jueguito yo con mi jueguito vamos a hacer un jueguito bueno se trata de verdad ocho picos ya se tienen de imaginar entonces yo le voy a hacer una pregunta a ellas y depende si me la responden y si no la responden pues tienen que bueno el pato sí entonces vamos a la primera a ver qué prefieres látigo o jalada de cabello si yo no quiero responder tengo que tomarme la silencio y dónde está ya te lo doy a ver yo no yo de una yo a ver qué dijiste látigo o qué o jalada de cabello jalada de cabello jalada de cabello jalada de cabello jaja es el pico joelada de cabello ya entonces nadie nadie va a chupar ahorita en vamos otra pregunta a ver me enseñarían la última foto que han enviado De una. Valeria, deja ver. Pero tiene que verlo a ellos. No, a mi. La última foto que he enviado. No. A ver, entonces ya todo. Ay, que vergüenza. Tú estás muy candente. A ver. A ver amigos, aquí está. Para que vean que es real. Yo no tengo quien dar calor ni quien me caliente. Así que, esa es mi foto. Oh. A ver Valeria, ya me la enseñé. Solamente un poquito, un poquito. A ver. Por último, la envié y estaba lejos. Espérate. A ver. Ay, es que estaba bien eliminado. La tengo acá. No, ya con la verdad. Espérate. Y es verdad. Y es verdad. En serio. Esta es la última. No, ya con la verdad. No, ya con la verdad. Amigos, bueno. Mejor nos vamos nosotros. Un besito. Que se cuida. Chao. Chao. Y, gracias.